Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Sorteo guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores mid del meta actual, ¿vale? Antes de seguir con la guía, deciros que tengo un canal secundario de curiosidad de sitops, os aconsejo que os metáis a quien le interese, es opcional. Y también deciros la segunda cosa, en estos días no se os estoy obligando a jugar con estos 10 campeones, ¿vale? En toda esta guía le digo lo mismo porque luego hay gente que me dice, pues a mí este no me parece tanto total, podéis apostar a opinión, pero bueno, esto depende del win rate, también opinión personal, pero sobre todo el win rate de cada meta actual. Y estos son los 10 campeones que he decidido elegir en mid, ¿vale? En este parche. La primera sería Ari, que sinceramente es acojonante como Champ, por el simple hecho... Ay, que flipas, tío. Yo creo que es dejarme la barba tan larga, tío. Así me la recuerdo un poco porque, joder. Pues eso, Ari, ¿vale? Digamos que para empezar es un personaje que en fase de líneas no sufre mucho porque para empezar tiene mucho sustain por el tema de la pasiva, porque se puede llegar a curar. Y luego tiene muchas habilidades a distancia. Bueno, quitando lo W, todas las demás habilidades son a distancia. Porque tiene el tema del corazón de enamorar, te provoca y entonces puede lanzarte el burst en 0, y luego es un personaje con mucha movilidad gracias a la ulti, ¿vale? Son como 3 especies de ultis, ¿vale? Te lanzas, digamos, bueno, te deslizas hacia donde te salga de los huevos y si hay un enemigo cerca, pues le das con una especie como de mierda que sale, ¿vale? No sé ahora el nombre exacto, ¿vale? Pero bueno, le das. Y ni más ni menos. ¿Qué significa esto? Que es un personaje que tiene bastante daño, pokea bastante en línea y encima se mueve muchísimo y se puede llegar a mover 3 veces. Puedes usarla de manera ofensiva y de manera ofensiva. Digamos que puedes jugar muy agresivo o muy defensivo con ella. Y en cuanto al tema de la hit y tal, no suele perder mucho minion entre las habilidades y los básicos y tal. Pues digamos que en fase de líneas es muy buena campeona y luego en una teamfight hace bastante, ¿vale? Porque con la movilidad que tienes, si eres capaz de tirar un buen corazón, es GG. Más que el segundo campeón, Kasadin. En casi todos los patches meto a Kasadin, lo siento mucho, pero es así. ¿Qué es lo que renta de Kasadin? A ver, sí que es verdad que el early game de Kasadin, ¿vale? Al empezar la partida es puta mierda. Eso sí que es verdad. Sobre todo si no te tocan contra una D, si te toca contra una P. Si te toca, por ejemplo, contra una D, un Zed, un Talon, algo así, algo de daño físico, entonces estás más jodido. ¿Por qué? Porque para empezar la pasiva de Kasadin te da resistencia mágica. Luego la Q te da un escudo a resistencia mágica. Así que si el equipo enemigo no tiene APs o el contra el que te ha tocado no es una P, digamos que eso se queda un poco en la nada. Sí que es verdad que luego puede llegar a pokear con el tema de la Q, pero la Q incluso se utiliza más para agitear muchos minions. ¿Por qué? Porque Kasadin es un campeón al contrario que Kari a melee. O sea, si tienes que acercarte al minion y darle una hostia, ¿vale? Un básico. ¿Cuál es el problema de eso? De que te obliga a acercarte al minion. Y si el enemigo pokea mucho, te puede estar jodiendo de continuo. Por eso mismo Kasadin hasta que no tiene nivel 6, que es cuando te puedes deslizar, bueno, te teletransportas más bien. Pues no es un desliz, no es lo mismo. Te teletransportas y haces daño. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que a partir de nivel 6 ya sí puedes hacer algo. Pero sí que es verdad que en fase de líneas es puta mierda. Así que si queréis un personaje que en early game esté bien, Kasadin no es uno de ellos. Kasadin tiene que jugar muy safe, muy defensivo. Y luego ya una vez con la ulti ya te puedes mover entre líneas. En medio de una teamfight crees que no está, de repente apareces, salta paredes, busteas, te vuelves ahí, luego vuelves a aparecer. Además cada R va haciendo más daño. Aunque sí que va gastando más mana también, así que cuidado con ello. Pero bueno, digamos que es un personaje bastante completo, sobre todo en elos bajos. Yo creo que si jugáis con cabeza en early game y no fedeáis y farméis todo lo que podéis, al final se nota bastante. Y hace muchísimo, además es muy fácil de usar. Tercer campeón. Otro personaje muy fácil, Annie. ¿Por qué invento Annie? Es un personaje, para empezar en elos bajos, es de los campeones que más winrate tiene. Pero ya no es en elos bajos, sino en elos generalizado. Ahora mismo es de los campeones mid con más daño, más winrate. Y sí que es verdad que el burst que tiene Annie es acojonante, siempre y cuando te de con el osito. Para empezar, Annie, digamos que cuando hay X habilidades, tiene un stun, ¿vale? Te puedes turnar o bien con la Q, por ejemplo, o bien con el cono. Luego tiene el tema de la barrera, con la que corre más, cosa que se nota muchísimo. Y encima, bueno, queman los enemigos. Que lo bueno, ese escudo se lo puede poner a alguien. Y con alguien me refiero también al propio Tibbers. Pero vamos, se lo puede poner alguien, ¿vale? Se lo pone un aliado que esté a lo mejor el típico tanque, que es el típico frontlane que se comen todas las hostias. Pues le pones el escudo y va haciendo daño, además de que le das velocidad de movimiento. Pero quitando eso, lo importante es la R, el Tibbers, ¿vale? Tú tiras la R y haces muchísimo daño y puedes llegar a stunear con el Tibbers. Siempre y cuando tengas el tema de la pasiva. Luego, como os he dicho, lo mejor que tiene es que incluso en early game es la hostia, y sobre todo a la gente que le cueste la hitear. Porque con la Q, con la bola de fuego, si seoteas a un minion y lo matas, consigues el mana de nuevo. Digamos que restauras otra vez el mana. Y el CD. Y vuelves a tener la Q. Y así de continuo. Siempre y cuando la hites al minion. Así que para aquellos que os cueste la hitear a Ani, yo creo que es una de las mejores opciones. Cuarto campeón, Anivia. Llevo metiéndolo creo que en tres parches seguidos, o no, en dos parches seguidos. Y es un personaje que no ha bajado, ¿vale? Tiene un winrate de la hostia, tiene ítems que le van muy bien. Tranquilos porque... No sé, no, creo que de Anivia no traje guía. O sí, sí traje guía de Anivia, si no me equivoco, creo que sí. Es que hago tantas guías de personajes que al final ya me hago un poco lío, pero creo que sí, sí la traje. Sí, qué coño, sí la traje. Lo único que no tuvo tanto audiencia como otros campeones. Parece ser que la gente busca otros campeones como Catalina y demás antes que Anivia. Pero bueno, me lo pedí a X gente y la traje. En el metal todo está muy roto, digamos que tiene un stun, además de que ese área tiene bastante alcance y la puedes detonar cuando quieras. A no ser que llegue al máximo alcance y se detona sola. Luego el tema de la pared, ¿vale? El muro ese puede hacer dividir a los enemigos, ¿vale? Y dejar a enemigos aislados y entonces reventarle el orto. Junto con el tema de la R, ¿vale? Que digamos que creas una especie como de círculo de hielo que se va haciendo más grande y cuando el círculo alcanza su círculo entero, ¿no? Cuando se hace lo más grande posible, no le sale la palabra coño, pues entonces empiezas a congelar, haces mucho más daño, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que ralentizas al enemigo. Lo bueno de ralentizar al enemigo es que se mueve muy lento y entonces la R le hace más efecto. Si pones un buen muro, tiene que bordearle el muro a no ser que lo salte o gaste a flash. Y que lo bueno es que si encima le metes la E, le haces mucho más daño, ¿vale? La E digamos que es tan simple, mueve el ala y mete un hielo de la hostia, ¿vale? Si está stun al enemigo le hace más daño y si está dentro de la R también le hace más daño, ¿vale? Así que es un personaje bastante completo y lo mejor de Anivia es que una, le tienes que matar dos veces, ¿vale? Porque cuando lo matas sale un huevito, empieza a bajar la luz hacia el huevito y a no ser que rompas ese huevito. Es como matar a Anivia otra vez, pero sin moverse, es un puto huevito. Si no le consigues matar, pues resucita, es lo bueno que tiene a Anivia, ¿vale? Pasa una tontería, pero en medio de una teamfight, eso de tener que matar a Anivia y luego al huevito, créeme que no es tan fácil porque muchas veces los aliados la ayudan y entonces el huevito vuelve a renacer y tienes otra vez a Anivia ahí tocando las pelotas. Y bueno, lo he dicho, un personaje muy roto en meta actual. Quinto campeón, Katarina. Katarina sigue teniendo un winrate de la hostia, ¿vale? Sigue siendo muy piqueada también porque a la gente le gusta mucho a Katarina. Es normal, es un personaje muy divertido. Incluso cuando quitaron a Katarina D porque la nerfearon muchísimo, ahora se está jugando la Katarina a P y tal y aún así sigue reventando, ¿vale? Katarina como tal es un personaje muy bueno siempre y cuando sepa jugarlo. Yo siempre os digo, por ejemplo, a los cuatro primeros campeones más o menos podéis usarlo casi cualquiera. Katarina sí que es un campeón que o lo sabes usar muy muy bien o mejor casi ni lo uses. Me pasa como con Lee Sin. A no ser que seas muy bueno con ese personaje, no le sacas todo el partido y si no le sacas todo el partido, hay otros mid mejores. Katarina es uno de ellos, ¿vale? Es un personaje con muchísima movilidad. En early game sí que es verdad que sufre un poco porque es a melee, aunque sí que tiene la daga y tal a distancia, pero aún así terminas perdiendo algún que otro minion. Tienes que saberte mover muy bien, cuidado con el pokeo y cuidado con el CC porque, por ejemplo, tiras la R y si te empujan o te estunean a la mierda R. Por lo que tienes que saber cuándo tirarte y cuándo no y cuándo usar la R, cuándo saltar a una daga y recogerla, cuándo, etcétera, etcétera. Es un personaje un poquito completo, complejo más bien, y completo también. Pero es un poquito más complejo, ¿vale? En cuanto a la hora de, tienes que saber muy bien cuándo lanzarte y cuándo no. Tienes que ser muy bien si los enemigos han gastado X habilidades, si han gastado los summoners, si no... Digamos que tiene unas mecánicas un poco más complejillas. Así que Katarina es un personaje que aconseja a todo el mundo. Muchos comentarios, ahora me estaréis poniendo en cuanto a jugar. ¿Habéis escuchado decir esto? Seguro que estáis ahí escribiendo. Pues a mí Katarina me parece de los mid más fáciles. Porque así es la gente, pero bueno. La Jules of Funzon. Si juegas mucho Katarina, al final te haces el puto amo o terminas sabiéndolo usar bastante bien. Y dices, pues tampoco me parece tan difícil. Evidentemente, ¿no? Porque además hay gente que se le da mejor. Pero respecto a todos los campeones y tal, en comparativa, a mí me parece más complicada que por ejemplo Kasadin o Ani. Así que lo he dicho. Sexto campeón, Fizz. Personaje muy fácil, aunque lo he dicho. A Nerly también es un poco mierda. ¿Por qué? Porque es a Melee. Tienes que acercarte al minion y entonces te pueden pokear, te pueden tocar las pelotas. Que es lo bueno, que tiene un desliz con la Q, ¿vale? Hace un enemigo, la W, que tiene básicos potenciados. Al igual que puedes llegar a regitar con la W y recuperar a X mana. Y luego tiene el tema de la E, que es lo del tridente, que es la hostia, ¿vale? Digamos que te subes en el tridente y te haces interjetable durante unos segundos. Con esto, ¿qué os quiero decir? Si cualquier campeón no lanza una habilidad Jinx con la ulti, por ejemplo, y ves un cohete que te va a dar, pues lanzas la E y pasa por debajo tuya. Ni más ni menos. Imaginaos eso en medio de una teamfight. Es la hostia, ¿vale? Además de que te alzas, saltas, digamos que te anclas con el tridente en el suelo, te haces interjetable y luego vuelves a saltar. Y entonces haces daño. Digamos que es una especie de doble salto. Junto con la Q tienes muchísima movilidad. La Q sí que es verdad que necesitas tener a un objetivo al que desplazarte, pero si lo tienes, ya sea niño o campeón y tal, pues te desplazas fácilmente. Es un personaje con muchísimo daño. Y lo mejor es el tema de la R, ¿vale? Una buena R en una teamfight se la tiras a alguien, sale un tiburón del suelo, hace mucho daño al campeón al que le hayas dado y encima mueve a todos los demás de al lado. Digamos que si a todos los campeones circundantes les mueve. Entonces te puedes meter perfectamente tú solo, las hitear y escaparte fácilmente. Y luego con la E puedes romear muy fácil en tres líneas porque puedes saltar paredes y demás. Así que o sea, un Shouha Fizz 100%, a mí me parece un personaje fácil y muy divertido. Yo me divierto mucho jugando con él. Aunque como he dicho, en Erlingin quizás sí que sufre un poco, pero no tanto como Kassain, por ejemplo. Porque en cambio Fizz, bueno, tiene la evasión de la E y tal y bueno, con eso pues alguna habilidad puedes hacer que falle el enemigo y entonces no te pueda llegar a apagar mucho. Séptimo campeón, Zed. Uno de los mejores asesinos en mid, ¿vale? Tiene muchísimo... para empezar tiene mucho burst, ¿vale? Es un campeón, hombre, es un asesino. Los asesinos, joder, la puta me hijo me pica. Los asesinos están hechos para reventar a Bordos, para meterse y matarte. Y matar solo a uno. Tiene daño en área, ¿no? Porque el Shuriken puede hacer daño a varios enemigos, la E también y demás. Pero está hecho más que nada para reventar a uno, ¿vale? Sobre todo por el tema de la ulti. Es un personaje que en fase de líneas no sufre casi nada porque tienes el tema de las cuchillas del Shuriken. Puedes farmear incluso a distancia, lo cual es medianamente fácil. Puedes usar la sombra para dar con la E, porque la E sí que digamos que haces como así, ¿no? Mover las cuchillas esas que tienen en las manos y hace daño circundante, ni más ni menos. Pero con la sombra puedes hacer lo mismo y encima ralentizar. Por lo que puedes llegar a pokear y con la sombra puedes usar el Shuriken también. Digamos que tú lanzas el Shuriken y tu sombra también, ¿vale? Eso es lo bueno. Así que puedes llegar incluso a pokear tanto con la E como con la Q. Y te puedes teletransportar a tu propia sombra antes de que desaparezca y entonces dar un poco por saco. Es un personaje para jugar muy agresivo o para jugar muy defensivo. Porque también a la hora de escapar es la hostia, es súper fácil escaparte con él. Y con la R generas una sombra y encima generas una especie de X en el enemigo, en el campeón al que le hayas metido esa R. ¿Qué pasa con ello? Le metes la R, sale una cruz, te hace desinterjetable, apareces de la nana y le haces daño. Cuando más daño le hagas, más daño terminas haciéndole por el tema de la X. Digamos que la X es una especie de detonante. Tiene X duración y cuando acaba la duración, pues pum, explota la X. Y dependiendo de todo el daño que le hayas hecho mientras tenía la X, pues más daño le terminas haciendo con la explosión de la X. Por lo que bueno, hay combos como lo de la triple sombra con la Q y cosas por el estilo, ¿vale? Porque como la W crea una sombra y luego la R crea otra, si eres capaz de dar contigo y con las otras dos sombras con la Q, pues son tres Shuriken que se puede llegar a comer al enemigo, etc. Tiene muchos truquitos. Lo importante, en teamfight revienta. En cuanto tires la ulti a uno, suele reventar el culo y encima, gracias al tema de volver a tu sombra, pues te es fácil escapar y luego tiene muchísima movilidad. Octavo campeón, otro casasino, Talon. Estaba pensando entre Zed y Talon, pero es que los dos están ahí, ahí. Están muy bien ahora mismo. Talon además, Zed siempre ha tenido mucho winrate, pero Talon ha subido bastante en cuanto a winrate y lo aconsejo bastante. Es un personaje que en early game puede pokear mucho con el tema de las cuchillas, ¿vale? No son Shurikens como el Zed, pero sí que son una especie de cuchillas que van y vuelven. Encima ralentizan al enemigo y es en cono, digamos que es fácil darlas. No tienen tanto alcance, pero sí que es verdad que es bastante fácil darlas, porque la QDC sí que es verdad que es un poco más fina, ¿no? La habilidad como tal, pero las cuchillas de Talon, tío, es súper fácil golpear con ellas. Luego es un personaje que salta paredes, que eso es lo más pro, tío. Saltar putas paredes, parece que es el campeón del parkour del LoL. Te pones a saltar paredes, tío, y es que en 0 coma estás a lo mejor en bot. Es un canteo, ¿vale? Lo de saltar paredes con Talon es un puto canteo. Pero bueno, quitando eso, luego tiene un salto, ¿vale? Que te lanzas al enemigo, ni más ni menos, y luego una habilidad con la que le metes un ostión vastísimo. Luego con la R te haces invisible, te puedes posicionar, hacer daño en área, y luego las cuchillas que terminas generando con la R, porque se crea como una especie de círculo, ¿vale? De cuchillas, y tú te haces invisible. Vas hacia un enemigo, y cuando reapareces esas cuchillas, es como que vuelven hacia ti, y entonces das a todos los que pilles. No está nada mal en Nueva Team Fight, si te posicionas bien y vas a por el último, al final haces daño a todos y puedes terminarla hitteando a alguien, reventándole, vamos. Y lo que os he dicho, para hacer Roam es un personaje perfecto, incluso para divear, ¿eh? Si entras bajo la torre enemiga y matas al enemigo, gracias al parkour, a saltar paredes, te puedes llegar incluso a salvar. Pero bueno, dicho esto, vamos con el noveno campeón, Viego. Lo meto en todos los parches, tío, desde que salió Viego, está aquí. A no ser que ahora gane un nerfeo contundente, va a seguir estando aquí. Así que nada, ahí está. Es un personaje que, para empezar, sí que es verdad que, como siempre, en todas las guías os digo lo mismo cuando sale Viego. Es un personaje que, ¿o sabes usar una buena amalgama de habilidad de campeones del juego? O mejor ni lo uses, por el simple hecho de que, cuando tú conquistas, iba a decir, cuando tú matas a alguien y te metes en su cuerpo, digamos que, además de regenerarte y toda esa mierda, consigues sus habilidades durante cierto tiempo. Si tú, por ejemplo, pillas a Senna y no sabes qué hace la Q, la W, la E, a lo mejor no lo aprovechas tanto. Así que os aconsejo, amigo, siempre y cuando sepáis más o menos cómo funciona el campeón enemigo. Gente que lleve mucho tiempo jugando a LoL, pues le es mucho más fácil, porque ya conoce a casi todos los campeones. Por lo mismo, vao, pues eso es lo que pasa conmigo, ¿vale? Si tienes mucha experiencia, lo aconsejo. Si no, vas a aconsejar e incluso esperar, pero es bastante fácil. Luego, mucha velocidad en movimiento, se puede llegar a decir invisible, siempre y cuando haya terreno de por medio. Luego puede llegar a stunear, cosa que, oye, se agradece bastante. Y con la ulti te mete un machetazo de la hostia, ¿vale? Salta, te mete un ostión y encima aparta a todos. Y, pues es lo dicho, ¿vale? Tampoco tiene mucho más, pero es divertido porque a mí, sinceramente, como campeón en sí, no es que me parezca muy divertido, pero cuando pillas el cuerpo de otra persona, entonces sí es divertido, porque matas a alguien, pillas su cuerpo, te regeneras y tienes sus habilidades y empiezas a jugar con ellas. Entonces matas a otro, coges ese cuerpo, pum, y tienes otras habilidades de otro campeón y así. Es divertido por eso más que nada, porque si el campeón como tal, tampoco es que sea muy divertido. En fase de líneas quizás sí que pueda llegar a ser un poco pokeado, ¿vale? Porque es a melee, pero bueno, aún así no sufre tanto como otros campeones. Y décimo y último campeón, Diana. Un personaje con uno de los mayores, además de win rate, uno de los mayores burst, ¿vale? De LOL, por lo que he podido apreciar el mid, porque siempre que sale una diana es saltar y de repente te hace la vida. Y te quedas en plan, vale, no me ha dado tiempo ni a lanzar una poción ni el flash, tío. Es en plan, ¿qué coño? Es un personaje con muchísimo burst, en fase de líneas no. Sí que es verdad que es a melee, pero no sufre mucho porque tiene la Q, puede llegar a pokear con la Q. Y encima la Q tiene un efecto un poco raro, porque hace como una especie de luna, de media luna, y es fácil darla, porque al finalizar la luna es como otro circulito. Por lo que digamos que no es muy complicado en lanzar la habilidad, hay gente que dice que le es complicado, porque es un poco rara, ¿no? Hace con una especie como de media luna, pero a mí me parece fácil. Es fácil dar con ello, puedes dar a varios a la vez, porque hace una forma rara y entonces puedes pillar incluso, si te posicionas bien a una oleada entera. ¿Qué pasa con eso? Que luego puedes saltar a un personaje siempre y cuando esté iluminado. Esa mierda ilumina a un enemigo. Si tú saltas ese enemigo, luego el salto se te resetea y puede volver a saltar. Solo dos veces como máximo. Pero bueno, con esto, ¿qué os quiero decir? Tiene mucho burst. Tiene luego un escudo con el tema W, un escudo que encima tiene tres bolas y hace daño. Luego tiene el tema de la ulti, que atrae a todos y mete una opción flipante, ¿vale? Porque es flipante la opción que mete. Por eso mismo es muy buena. A la hora de, tú estás normal, estéis en una team fader, realmente se te mete una diana, lanza una buena R, y como estáis todos pegados, os apega más. Y os cae un rayo del cielo que os mete un huevo de daño. Y lo he dicho, tiene muchísimo burst. Para pushar y para romper torres es bastante buena, porque cada tres básicos, digamos que tiene un básico potenciado, tiene mucha velocidad de ataque, etcétera, etcétera. Diana es un personaje que aconsejo 100%, además es muy fácil, así que probarla. Y pues nada más, hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado mucho. Por eso, ya sabéis, agradezco el tema de los likes. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Dejadme también en los comentarios qué otros campeones habréis puesto vosotros, o qué campeones veis vosotros que estén muy rotos en mid ahora mismo actualmente. También deciros lo que os dije al principio, tengo un canal secundario, ¿vale? Os lo dejaré en los comentarios y en la descripción y eso. Y en la tarjetita de arriba a la derecha también. Es un canal de curiosidades y tops, no tiene nada que ver con el LOL, así que bueno, es interesante. A ver si mañana traigo una guía. Bueno, una guía, digo, ojo, tengo en la cabeza tanto lo de guías, tío, que a ver si traigo un top en el otro canal. Y pues nada más, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente. Y compartir el vídeo.